¡Wua! Amigos de YouTube, soy Crashers, bienvenidos nuevamente en el canal al vigésimo primer episodio de Paradise of Monsters, Mystery Escape, mapa creado por el señor Orion Coco, es un mapa tipo CTM para Minecraft 1.8, un mapa que está bastante bien, bastante difícil para una persona tan mala como yo, ¿no? Tan, 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 tan mancal, como le quieran llamar, ¿no? Es bastante interesante, me está gustando mucho el mapa, ¿no? Aunque parezca que no me gusta, realmente sí me gusta, es un desafío y cuando termine esto, voy a explotar la felicidad, pero bueno, como podemos recordar en el episodio anterior, llegamos a la tercera intercepción atravesando el estúpido cementerio subterráneo, ¿no? Consiguiendo este hermoso arco, después de una serie de errores y fatalidades que cometí, y llegamos a la intercepción 3, un aparente desierto, donde conseguimos 4 bloques de oro, ¿no? Que probablemente no utilice ningún bloque, excepto este que sería el que, el que utilizaría para completar el momento, ¿no? Pero bueno, ya estoy equipado, ya arreglé mis cosas, no llevo gran cosa ahora sí, para intentar ir a la siguiente zona, que sería este, el Icy Kingdom, que vimos ayer que está, se ve un poco rara, ¿no? Ya que te duermes y sigues siendo de noche, jajaja, pero bueno, vayamos para allá, y quiero verificar un poco la zona, antes que nada. Veo muchas desventajas en este lugar, considerando de que es, es de noche, lo cual ya es bastante malo, y que siempre es de noche, lo cual es aún peor. ¿Esto de aquí abajo qué es? ¿Aquí abajo no hay nada? Porque conociendo a Orion Coco me pudo haber puesto algo ahí, pero no, al parecer dijo, no, ¿para qué le pongo algo ahí? ¡Que se joda! ¿En serio no hay nada acá arriba? Porque en muchas zonas la entrada tenía algo arriba, pero en este caso no. Qué lástima, qué lástima, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar averiguar qué tan jodido lo tengo, que probablemente es muy jodido, muy jodido. Muy bien, vamos a lo de siempre, a correr como verdaderos hombres, iluminando esta zona, para ir verificando más o menos cómo está el lugar, ¿no? Que no creo que sea tan... Bueno, mejor me callo, porque luego sí todo puede ser más difícil, ¿no? ¡Uy, qué jodido se ve eso de ahí! Puedo seguir la técnica ancestral del macho, y probablemente aquí es donde se encuentre la poderosa lana. Digo, probablemente porque no estoy muy seguro de dónde puede estar la estúpida lana. Ah, aquí está la lana. Podría conseguirla, no, eso no es la lana. ¿Qué mierda es eso? Ah. Ok, como siempre no se ve nada fácil. No se ve, pero nada fácil. Esas torres se ven jodidas, ya que las torres tienen adentro spawners de muchas basuras. Coloca eso ahí, perfecto. Vamos a regresar al inicio, ya que verificó un poco la zona. El problema son las torres, que probablemente tengan gran cantidad de porquería y basura. Como siempre, no traje más antorchas, pero bueno. Uff, se ve difícil. Aquí nos dice que no nos podemos ir por arriba, o sea, no podemos ir así, uff. Que eso es hacer trampa, yo no veo por qué, si se ve que es bastante legal hacer eso, ¿no? Si yo fuera el creador del mapa y dijera, no puedes subir arriba, y tú de todos modos te subes, yo hubiera hecho algo, ¿no? Alguna especie de mecanismo, alguna especie de trampa, para que si intentases subirte, te arrepientas. Así que quiero verificar si es que hizo algo así, ya que sería algo bastante curioso, ¿no? Muy bien, el solo hecho de ver brujas, arañas y demás porquería aquí arriba, como que te incita a no subir. Lo cual también es un problema grave, ya que al ser todo oscuro aquí, se van a empezar poniendo porquerías aquí arriba. Y probablemente te baje el frame rate, dependiendo de tu computadora. En mi caso es que es una mierda y computadora, pues obviamente me va a ir bastante mal. ¿Me siguió la estúpida bruja esta? ¿Qué mierda? Y estamos en Minecraft 1.8.1 y las brujas siguen sin tener sonido. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Conforme pase Minecraft, deberían de tener ya sonido, ¿no? ¡Qué bien! Antorchas, ya que sabían que yo por genio no iba a traer más antorchas. Y me dan antorchas. Eso se agradece, es un detalle que se agradece. Bien, pues vamos a cruzar esto con algo de cuidado, ¿no? Ya que no deseo morir mucho. Palabra clave es el mucho. O sea que probablemente muera, pero no quiero que sea mucho. Porque eso sería jodido. Entonces hay que llevarla con cuidado. Hay que llevarla así, relax. Y no hay que acelerarse. Porque si me acelero, pierdo. El que pierde, pierde, ¿no? Por lo regular el que pierde aquí soy yo. ¡Perfecto! Pierdo en todo, ¿eh? Pierdo en Minecraft, pierdo en FIFA, pierdo en Halo, pierdo en Tetris, pierdo en... En todo pierdo. Llevo bastante... No sé si considerarme que soy un buen videojugador o no lo soy. Porque llevo bastante tiempo jugando. Y realmente... No me considero bueno, bueno. Soy mejor que otras personas, obviamente, sí, ¿no? Puede que sí sea mejor que otras personas. Pero hay mucha gente que seguramente es muchísimo mejor que yo. Lo cual es obvio, ¿no? Pero bueno. Es algo raro que la gente considera que tendría que ser el mejor por la cantidad de años que llevo jugando. Juego desde los cuatro años videojuegos y no... Realmente no soy nada bueno. Pero... Bueno. No soy jugador profesional, por lo cual no debería de ser bueno realmente. Solo debería de disfrutar el puto juego, ¿no? Pero... Hay gente que se fija en esos detalles. Por eso no consigo novia. Uy, sí. No, ya tengo novia. Obviamente. Así que no se apunten, señores. No se apunten. Muy bien. Pues por ahorita la estoy llevando bastante bien. No debía haber dicho eso porque probablemente ahorita me maten. Porque así funciona esto de las canicas. Se está grabando, se está grabando. Perfecto. Opsi. Intentaré... Seguir la estrategia de toda la vida de intentar iluminar todo lo que se pueda. Esta, al ser la... La zona más abierta. ¡Mierda! Güey, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió ese puto creeper? ¿No hizo ruido? ¿Es el típico creeper que no hace ruido? Ay, con razón. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Porque... Ahí hay un spawner de creeper. Y al haber un spawner de creeper ahí, mis cosas peligran. Y yo no me puedo acercar lo rápido que quisiera estar ahí porque es un puto hoyo. Muy bien, con cuidado. Salto de ahí. Para mi desgracia... ¡Muere, muere, 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 muere! Opsi. Oh. Para mi estúpida desgracia... No recogí mis armas. Ni mis armaduras. Mis armaduras, ¿eh? Porque traía más de una. Porque soy hardcore. Eso es un estúpido gran problema. Si no consigo recuperar todas mis cosas... No exploten, por favor, basura. ¡No exploten! Ay, señor, 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 señor. Joder, no es cierto. Y se siguen spawneando. Claro, como van a estar mintándose. Perdí todo. Perdí todo. Su puta madre. La primera vez que me dan algo y lo pierdo todo. Bueno, recuperé el puto arco, pero la puta espada. La puta espada y el puto pico. Lo perdí. Joder. La puta espada y el puto pico. Me cago, me cago en la puta. Putos creepers. Putos creepers. Y se siguen spawneando los hijos de la chingada. ¡Su puta madre! No, ya valió verga todo. Otra vez me quedé sin el estúpido... La estúpida espada. Otra vez me quedé sin una estúpida espada buena. ¡Me cago en la vida! Pues perdí mi espada. La espada de... ¿Quién? Martel's espada. La espada de Martel. La perdí así. Me apareció un creeper de la nada. El típico creeper que aparece de la nada. Y me reventó la madre. Claro que sí. Y me quedé sin espada. Bueno, es que ya... Que me quedé con el estúpido arco. Y con el estúpido pico este. Que bueno. ¡Ay, Dios santo mío! Tenía que aparecer un estúpido creeper. Aquí hay un spawner de creepers. Obviamente, ¿no? Si no, ¿de dónde sale tanto puto creeper de mierda? ¡Del culo de tu madre! De ahí salen los estúpidos creepers. ¡Ay, Dios! Muy bien. Estoy completamente desanimado. Perdí un pico útil. Digo, perdí la mejor espada que había encontrado. La perdí por... ¿No? Ya vi que en las orillas hay un problema. Ya que la cantidad de creepers que spawnean es estúpidamente alta. Por aquí debería de haber otro puto spawner de creepers. Aquí está el estúpido spawner de creepers. Vamos a matar a ese puto creeper. ¡Muérate, perra! Con mi poderosa espada de Smite 2. ¡Claro que sí, hombre! Bueno. Bueno, nada más hay que tener cuidado con los estúpidos creepers que se spawnean como pinches locos. Y es por eso que se spawnean como pinches locos. Hay mil spawners de creepers enterrados en la nieve. Lo cual jode la vida. Así te jode. ¡Jode! ¡Muere! 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 Bueno. Perfecto. Acá abajo hay otro puto spawner de algo. Probablemente sean creepers. No, son zombies. ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! Yo tengo un novio. Yo tengo un novio. Yo tengo un novio que me lleva a la veía. Que me dice, mía, mía. Que me dice, qué calor. Qué calor, qué calor tengo. Qué guapa soy. Qué ritmo llevo. Toma, que 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 toma. ¡Mi espada! Toma, que toma, que toma. ¡Uh! Me explotó mi espada. Es la espada sagrada, mágica, ancestral. ¡Uh! Soy feliz. Ahora sí, cuando quieran, putas. ¡Fiu, fiu, 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 fiu! Pues al parecer no perdí nada. Qué bueno. Iba a decir una estupidez. Iba a decir que deberían de, 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 de colocar el, el game rule, el keeping victory true. Pero me acordé de que dije que, bueno, que se lo recomendaron a Orion Coco cuando, cuando recién empecé a jugar, se lo, se lo recomendaron. Y yo le dije, no, ¿por qué vas a poner el keeping victory true? Eso es demasiado, demasiado fácil, ¿no? Porque puedes ir ahí por el mundo rompiendo madres y no importa porque no vas a perder tus cosas. Y ahorita iba a, a, a sugerir que lo pusiera, ¿no? Que, que, que no mames. ¡Ah! Qué cosas. Muy bien. Tengo miedo de las torres porque, obviamente, en las torres va a haber una horda de porquería infestante y grande. Lo cual será un problema para futuras, eh, intentos de sobrevivir, ¿no? Pero, obviamente, también puede que sea, que haya cosas útiles. Ya que, pues, están a la vista, ¿no? Y, no se ven nada fáciles, por lo cual, obviamente, debe de haber algo útil aquí. Y, además, puedo acceder por la técnica ancestral del, del macho alfa, que es por abajo y hacia arriba. Y romper esto aquí, así fácil. Y, ver esto que tenemos aquí, no sé. Esto que tiene. Es Might 5 y, bueno, algo útil. Blast Protection. Flechas. Me llevo a todo, realmente, porque no estoy para desperdiciar. Vamos a romper. Vamos a colocar esto aquí y algo de luz aquí, ¿no? Y así identifico cuáles ya hice, ¿no? Las que están iluminadas ya las hice y las que no están iluminadas no las he hecho. Ay, imbécil. Muy bien, vamos a intentar eliminar este río de porquería. ¡Muere! ¡No! ¡No! No, 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 no. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. A la víbora, víbora de la mar, de la mar. Por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho. Los de atrás se quedarán, ran, 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 ran. ¡Puta madre! ¿Con estas porquerías? ¿El hielo no compacto? ¿El hielo normal que se derrite? ¿De dónde sale todavía la puta agua? Que alguien me explique, por favor. Joder, señor, joder. ¿Y uno que quiere pasar por ahí tranquilo y sin problemas? Y luego dicen, no, puta, no, no puedes pasar porque hay un río ahí que te impide el paso, ¿no? Y tú dices, bueno, entonces, ¿cómo cojones quieren que pase? La respuesta es muy sencilla. Tienes que enseñarle a tu Squirrel a surfear para poder pasar. Muy bien, hay que subir. Antes de que me maten, empieza una histeria de mierda y porquería gritándola. ¡Ay, qué lindo! Muy bien, para allá no voy a pasar por ahora ya que hay un río de porquería, como siempre. Así que mejor me voy por acá. Hay que tener cuidado con el hielo no compacto ya que ese se derrite con las estúpidas antorchas. Y cuidado con las orillas y los estúpidos Creepers que nada más vienen a joder. Dios bendiga al que inventó el Creeper. Ojalá esa persona tenga pesadillas recurrentes donde aparece un monstruo verde con forma de pene y lo mate con una explosión kamikaze. Ojalá así sea. Palabra del señor, alábamos a Norch. Muy bien. Cuidado con el rey de los niños rata que luego se enojan. Yo debería tener cuidado de decir tantas veces eso. Porque luego se enojan. ¿Esa mierda qué, güey? ¿Esa mierda qué? ¿Qué me jodes, eh? ¿Qué me jodes? Joder. Sí, sí, agua y porquería. Agua y porquería. Si te puedes subir sería algo tan genial poder subirte, por favor. Y aquí una linterna de glowstone. ¿De dónde sale el agua? Ok, gracias. Una linterna de glowstone porque si pongo una antorcha se derretirá eso y habrá agua. Muy bien, no pude correr a tiempo. Me lleva con las estúpidas arañas de cueva. ¿No hay algo mejor que arañas de cueva? Claro que hay algo mejor que arañas de cueva. Arañas de cueva invisibles siendo montados por esqueletos invisibles voladores. ¿No? Eso sería súper genial. Si quieres hacer un mapa de CTM difícil, haz eso. Arañas de cueva invisibles con esqueletos voladores invisibles. Sería la hostia. ¿Cuánto me queda de fuerza? ¿Dos minutos? Hay que eliminar ese spawn de creepers a la de ya. Muy bien. Ok. No, corre, corre. No tires el arco, no tires el arco, no tires el arco. Por ir a todo apresurado, se me olvida. Bueno, aprieto el botón equivocado. Perfecto. Mata esa araña. Perfecto. Mata ese creeper. Perfecto. Por eso no me gusta mucho jugar en computadora porque no soy bueno dándole click a las cosas. A las teclas correctas en el momento correcto. Ok, aquí estaba esa hermosura de spawner de creepers. Es que eres manco, por eso no te gustan los juegos de computadora. Sí, soy manco. Lo sé. Yo soy de consolas, sí. Las consolas son una mierda, sí. La nueva generación es una mierda, sí. Sí, pero ¿qué quieres que haga? A mí me gustan. Es como un amor, ¿cómo se dice? Es como masoquismo. Sí, lo sé, pero bueno. Toda mi vida viví jugando juegos con consola. Ya, déjenme en paz, joder. Y además no tengo dinero para comprarme una puta computadora decente. Con el dinero de una computadora decente no me alcanzaba... No, ¿cómo sería? Con el dinero de una computadora decente probablemente me alcanzaba para 4 Play 4. Ya tengo mi Play 4, ya soy feliz. Ahorraré algún día para hacerme una computadora decente. Sí, algún día. Pero por ahora no. No, no les jode, en serio, ¿no les jode? Pero bueno. No eres un verdadero gamer, ya cállate, joder. No has jugado ningún Final Fantasy, eres un perdedor. Sí, joder, sí, no me gustan los RPG. ¿No te gusta LOL? Que no, joder, no, que no me gustan los RPG. No es un RPG, es un MOBA. Es un puto RPG. ¡Joder! El único RPG que jugaría es... ¿Qué juego es Pokémon? No, ese no es un juego. Ya sé que no, pero déjame en paz, joder. Soy físico teórico, soy mejor que todo. O sea que no, puto físico teórico. ¿Cómo me cagan? Ya, cállate. Muy bien. Perfecto. Espero que nadie sea físico teórico de los que... De los que me ven. De las tres personas que me ven. ¿Qué tiene de malo ser físico teórico? Nada, pero no eres la cúlmine de la vida. No te creas mucho. Eres solo teórico. Si fueras experimental te despertaría un poco más. Dije un poco, eh. Que resalte el poco. Ay, joder. Ya debrayé mucho. Que no tengo nada más que decir. Pues, ¿qué quieren que haga? Así soy. Y así me moriré. Es que mis vecinos son físicos teóricos todos. Y me cagan. Entonces. ¿Eso qué tiene? Spawn mushroom. Uy, vacasetas. Qué lindo. No sé para qué me sirvan las vacasetas, pero me lo llevo. Por si. Uno nunca sabe, ¿no? A lo mejor requiero de... De estofado de zeta. Y las vacasetas dan estofado de zetas. Las vacas normales dan leche, ¿no? Que te sirve para... Para des... Envenenarte. O para quitar los efectos de... Ay, Dios. Los efectos de cualquier... Eh... Bueno, cualquier efecto, ¿no? Digamos, de... Envenenado. Con hambre. Eh... Cualquiera. Cualquiera. Fuerza. Cualquiera. Y el estofado te sirve para comer. ¿No? Qué... Qué útil. Así. Simple. Útil. Perfecto. Eh... Vamos a intentar romper esto. Sin. ¡Uh! ¡Bug! 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 Perfecto, ya no hay bug. Minecraft. Tantos años viviendo. Tantas actualizaciones. Tanto todo. Ya te vendiste a Microsoft. Y sigue teniendo los mismos bugs. De renderización de siempre. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Tú qué te quejas? Tú llevas como dos, tres años jugando Minecraft. Hay gente que la ha vivido peor. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Todo es culpa del lag. Por eso no juego bien FIFA, porque tengo lag. Claro que sí. Cuando algo falla, culpa lag, ¿no? Hay que culpar al lag. Yo soy bueno en todo, solo que lag me impide progresar. Uy, sí. Claro que sí. ¿Por qué estoy diciendo tanta estupidez el día de hoy? ¿Qué más digo, no? ¿Qué más digo? ¿Qué más puedo decir? Es como mis típicos monólogos que hago cuando de repente juego. ¡Ay, ya eres monólogo! Monologuero. No, no soy monologuero, pero de repente empiezo a hablar solo, como pinche loco. ¿Qué más quieres que haga, no? Es como hablar conmigo mismo. Cuando hablo conmigo mismo me siento más tranquilo, porque siento que alguien me escucha mis estupideces. Pero creo que ese mismo yo mismo, ¿no? Me detesto a mí mismo por tanta basura que llego a hablar de repente. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Eso pasa cuando no tienes amigos en la vida real. Los únicos amigos que tienes son los amigos imaginarios que tienes en la cabeza. Pero bueno. Así soy feliz, ¿no? La verdad es que sí. Ja, 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 ja. Pero ¿quién necesita amigos, no? Los amigos son malos. Te rompen. Te traicionan. Si bien me lo dijo Batman, no confíes en nadie nunca jamás en la vida. Pero no, y tú vas como pendejo confiando en la gente. Yolo, yolo, yolo. Un spawner de alguna basura. Ya desapareció ese spawner de basura. Y los esqueletos me están disparando. Porque son tan felices esos hijos de puta. Y ahí hay un esqueleto chetado. Vamos a matarlo. Ha muerto ese esqueleto. Qué triste. Más todo pasa. Todo pasa. Muy bien, creo que me debo de concentrar un poco más y dejar decir tanta estupidez. Que si no, mis amigos, los físicos teóricos se van a enojar. Uy, uy, uy. Qué miedo les tengo. Mejor váyanse a jugar LOL, que por eso sí son buenos, ¿verdad? Eh, 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 eh. A ver, ¿qué tenemos aquí? Uy, un diamante. Uy, uy, uy. Y, je, je. Todo mi inventario lleno de basura. Claro que sí. Wuhu. Colocamos esto aquí. Y esta torre ya está completa. ¡Ah, no te moriste! Uy, corre, corre, corre. Como un verdadero hombre. Y es cierto, ¿eh? No me gustan los RPG, ¿no? Por ejemplo, los Final Fantasy. Nunca los he jugado. En mi tiempo en los que tenía el Play 1, ¿no? Que fue más o menos cuando comencé a jugar. No conocía los Final Fantasy. De hecho, hay muchos juegos clásicos que se consideran clásicos que realmente nunca jugué, ¿no? Los Resident Evil, los Final Fantasy, los Silent Hill de Play 1. Jamás los jugué. Y no descarto algún día jugarlos, pero sinceramente no creo que sea pronto, ya que no, no. No me gustan mucho. Los RPG no me gustan, me dan flojera. Es como Skyrim, ¿no? Por ejemplo, Skyrim que vi en muchos lados que los super recomendaban, que era el superjuego. Fue el juego del año, por eso lo compré. No conocía mucho de Skyrim. No recuerdo en qué año realmente salió. ¿Salió en el mismo año que Batman Arkham Asylum? O que el Batman... Es que me acuerdo... No, bueno, ya no sé. Pero creo que estaba nominado junto con algunos de los Batman, ¿no? A ser juego del año. Pero no me acuerdo de qué año realmente. Lo compré. Dije, uh, 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 uh. Vamos a ver qué tan bueno está esto. Lo compré. Lo jugué como por... Cuatro o cinco horas. Me aburrí. Dije, ¿qué mierda es esta? Y saben... ¿Me acuerdo? Que me pasó exactamente lo mismo que a Dross. Estuve como... Uy, una pala y manzanas de oro. Uh, uh. Estuve como... Una hora más o menos... Agachado. Mi personaje agachado. Y no entendía por qué. Y luego ya me di cuenta de que... Mi personaje estaba agachado. Pero, claro, como tú no sabes realmente... Si está agachado o no está agachado. Cómo... Cómo está tu personaje. En especial porque... Si lo tienes en primera persona, te das cuenta de que... Bueno, no te das cuenta. Y... En mi caso, lo cambié accidentalmente a tercera persona. Y me di cuenta de que mi personaje llevaba... Como media hora, una hora... Agachado. Y dije, qué jodido. Pinche juego. Y pues... No. No me gustó. Y... Pues... Lo dejé. Re vendí el puto juego. Lo jugué un ratito. Dije, no, qué mierda. Y... Ya. Y luego vi otra vez tantos, tantos comentarios. Tantos, tantos videos. Todo el mundo gustando el Skyrim. Mejor juego de la historia. Más juegos así. Bla, bla. Y más, bla. Y nomás, no. Y dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad. No, es que es un RPG. Y... Y sabe como... Como después de mil horas que juegas, ya te empiezas a ver el juego, ¿no? Ya empiezas a ver que es un gran juego y etc, etc, etc. Total. Lo volví a comprar. Lo volví a jugar. Me volví a aburrir. Y lo volví a vender. Lo jugué... Ahora sí como por... Más tiempo. Lo jugué como por... ¿Qué les gusta? 10 horas, 15 horas. ¿No? Ya vi de dónde sale el Fusrrada. Puedo... Puedo decir que yo también conseguí el Fusrrada, pero... No sé, no. No, no. Creí que al matar a tu primer dragón sería algo así super mega épico. No, pero matas al dragón. Se incendia. Bueno. Te da algo. No sé qué madres. Y luego todo el mundo... ¡Oh, Dios mío! Tú eres el Dragon Ball. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Bla, bla, bla. Tienes que ir a tal lugar. Haces todo lo otro. Y no. No me encantó el juego. Qué lástima, ¿no? Lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno. No tengo tanta paciencia ya en los juegos. Para este tipo de juegos. Pero... No estoy diciendo que sea un mal juego. Simplemente digo que no es mi tipo de juego. Es como, por ejemplo, si quisiera jugar ahorita a Dragon Age Inquisición. Ganó el juego del año, ¿no? El Dragon Age. Tampoco me gustaría porque es un RPG también. No es mi tipo de juego, simplemente. Pero bueno, ya. Ya que hablé un poco sobre mi vida. Vamos a intentar concentrarnos un poco en esto. Que no está tan jodido como creí que iba a estar. Pues me dio tiempo de hablar de mi vida. Que creo que a mucha gente la ha de importar. Claro que sí. Y bueno, bueno, bueno. No está tan jodido como creí que podría estar. De hecho, está bastante bien. Vamos bastante bien. Un ratito más intentando vaciar un poco las torres. Y lo estaremos dejando por aquí. Después de que ataque a los físicos. Después de que ataque a toda la gente posible por atacar. Me siento feliz, ¿no? Lanzándole mierda a todo el mundo. Ahorita que hay que mencionar algo. Que me gusta esta combinación. La voy a anotar. La nieve con la Diorita. ¿Es Diorita? Si la nieve con la Diorita se ve bastante bien. Me gusta la combinación. Se ve bien. Me agrada. Lo apuntaré para mi serie de Minecraft Survival. Que obviamente hace mil años que no subo. Eso es porque no tenía la más mínima idea de qué hacer. Ahorita ya tengo más o menos una idea. La estoy preparando. Y a ver si lo subo algún día. Que sería la idea. Pero bueno, ya veremos cómo avanza la idea de lo que estoy haciendo en Minecraft. En mi Survival. Y ya veremos cómo evoluciona todo, ¿no? Muy bien, vamos a intentar vaciar un poco más este lugar. Como dije, al ser una zona abierta. Obviamente me van a exponer muchas cosas de forma natural. Pero si se ilumina todo, todo bien. Hay que tener cuidado aquí. Si se ilumina todo bien. No hay tanta dificultad. Por lo mismo de que es como una zona abierta. No hay tanta zona cerrada. Lo cual es bueno. Lo cual es bastante bueno. Pero obviamente, apenas a la entrada era lo que iba a decir. Las cosas raras deberían estar un poco más para acá. Muertes zombie. ¿No es raro ver a un zombie que diga, dime vaquero? Se me hace algo un poco necrofílico. Pero bueno. Son rarezas en Minecraft. ¡Me lleva! Se cambió el arco. ¡Pap! Hola. Adiós. Muy bien. Vamos bastante bien. Vamos a intentar hacer esto por otros tres minutitos. Que sean 40 minutos de grabación. No sé cuánto sea de episodio. Creo que serían más o menos eso. Ya que no me he muerto... Mucho. O sea, no he perdido mucho tiempo. Durante la grabación. Pero ya veremos cómo va esto. Tengo un serio problema con el agua. Tiene Thorns el zombie ese. Lo cual es jodido. Sí, tiene Thorns. Ya vi. Vamos a intentar matarlo sin matarnos a nosotros. Si es que puedo darle. Dije si es que puedo darle. ¿Por qué no le doy? No, porque no llegan tus estúpidas flechas. Por eso no le das, estúpido. Estúpido, engreído. Arrogante y vanidoso. Un payaso vanidoso. Presumido, falso, hombre. Rencoroso. Quien no tiene corazón. Y es un gran necio. Un estúpido, engreído. ¿Qué? ¿Quién canta esa canción, Amanda Miguel? Creeper sin de mierda, muérete. Según yo recuerdo, los spawners no se destruían por explosiones. Según yo recuerdo. No sé si cambiaron algo de eso en otras versiones. O es que los spawners. Específicamente estos están diseñados para ser destruidos por explosión. De ser es el caso. He desperdiciado mucho tiempo de mi vida destruyéndolos a mano. Ya que tengo TNT. Como para volar alguna zona entera. Y no la he usado. ¡Qué mal! ¡Uf, uf, uf! Es que eres un gran necio. Un estúpido, engreído. Un falso hombre vanidoso. Ya. Bueno, pues por aquí lo estaremos dejando ya casi, ¿no? Pues he conseguido varias cosillas. Bueno, no realmente, pero... Yo me entiendo. O sea, lo que me refiero es de que he vaciado un poco la zona entrada. Lo cual es bastante... Bueno. ¿Por qué esto está así? ¿Qué misterios oculta este lugar? ¿Por qué esto está así? No me voy a alcanzar para tapar esto. Obviamente, ¿no? Pero obtengo esto. ¡Uh! Y más. ¡Uh! Y así no me debía de salir nada por allá arriba. Esto no es una trampa, ¿verdad? No, pero aquí hay una trampa. Qué bien que me di cuenta. ¡Ups! Muy bien. Es la desventaja de que no me traje bloques. Siempre se me olvida traerme bloques. Es que no tengo esa costumbre de los bloques. Pero bueno. ¿Qué hay aquí? ¡Basura! ¡Woohoo! Y nieve. ¡Ja, ja! La cosa más útil. Bueno, la nieve me sirve. Comida. La comida también me sirve. Y veamos qué hay aquí. Una pala. ¿Serían tan amables decirme de dónde diablos están spawneándose ustedes, señores? No, no serían nada amables. ¿Qué tiene esta? Eh... Fortuna, eficiencia y basura. Ok. Es lindo, pero... ¿Para qué? Como siempre me dan cosas que pa' qué. Pero bueno. Sí. Más vale que me queje, ¿no? Porque si me quejo me dan... Me dan un arco bueno. Así que me estaré quejando como un verdadero hombre. Eso era cuarzo. Sigue siendo cuarzo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y aquí no hay nada. Qué lindo. Ya nada más vamos a verificar qué es lo que hay aquí arriba. Intentando no morir, como siempre. Como es lo habitual en mis... En mis videos, morir. Esto es como una guía de qué no hacer en tal mapa, ¿no? Porque he hecho varias cosas que realmente no se tendrían que hacer. Pero que yo las hago porque... Pues, yolo, ¿no? Ok, vine para esto. Me sacrifiqué subiendo hasta acá arriba para nada. No. Pues bueno. Pues me iré a la central. ¿No? Que quisiera ver cómo salgo de aquí porque... Se ve que no me van a dejar salir tan fácil como yo quisiera. Bueno. Corre como hombre. Una araña de venenosa. Araña de venenosa. Sí, claro. No pongas ahí una estúpida antorcha que eso es hielo. Normal. Bueno, pues voy a la central y... Acomodaré mis cosas y regresaré. Yolo, 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 yolo. Pues ya estamos aquí nuevamente, ¿no? Ya en la... En el Master Monument. Que se me olvida el nombre. Porque todo se llama Victory... Victory Mon... Monumento a la Victoria, como se diga en inglés. Pero bueno, ya estaremos dejando aquí el episodio. Un episodio bastante... Entretenido, digámoslo, ¿no? Bastante productivo, ya que basté muchas cosas. Y conseguí... Algo medio útil, ¿no? Tengo otra espada que es muy... Muy útil. Conseguí algo de experiencia, ya que estamos aquí. Vamos a intentar reparar... Reparar... El... La espada. Ándale, así se repara la espada. Bueno, me pasaré a reparar la armadura, ¿no? Revisaré que tengo útil... Para el siguiente episodio. Intentaré que todo esté perfecto. Y bueno, pues... Eso sería todo por este episodio. Ya saben cómo funcionan los videos de YouTube. Pueden darle like si les gustó mucho. Pueden darle dislike si no les gustó. Y decirme de una forma educada... Que fue lo que no les gustó del episodio. Y así yo podré mejorar, ¿no? También si les gustó mucho, mucho, mucho el episodio... Le pueden dar a suscribirse... Para estar al tanto de los siguientes episodios... De esta serie, tanto como de otros videos que subo. Que aparentemente nadie ve. Pero bueno, ¿no? Ahí también está la invitación para que... Se pasen por mis otros videos... Y mis otras series que tengo... Un poco variadito, ¿no? No únicamente me dedico a Minecraft. Y bueno, pues... Eso sería todo. Ya saben sus... Ya saben cómo son frutas de verduras. Hagan su tarea. Ahorita que ya vamos a... Bueno, creo que ya todo el mundo debería estar en clases. En México ya todos están en clases. En otros países no sé realmente. Pero se viene próximamente. Entonces hagan sus tareas. Trabajen, estudien. Hagan de su país un mejor lugar. Respeten a los ancianos. Quedan a sus padres. Y amen a sus mascotas, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Y... Nos vemos. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro... ¡Suscríbete al canal!